Ahora ya no me queda más seguro de que tu amor, ya se me terminó, duele pero acabó. Es difícil pero no es posible asimilar, que ya te perdí, yo ahora te veo partir. Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más, recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti. ¿Y la colaboración? Yo sé a quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay personas como tú aquí en la tierra. Te prometo no vuelvo a llorar, sé lo felices que están y cuiden lo que yo soñé, siempre quise para mí, de corazón a ti sé. Sé lo triste que puedo llegar a estar porque, al menos me intenté, pero yo no gané. La persona que tiene acceso a tu corazón, mira que bendición, pude haber sido yo. Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más, recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti. Yo sé a quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay personas como tú aquí en la tierra. Te prometo no vuelvo a llorar, sé lo felices que están y cuiden lo que yo soñé. Siempre quise para mí, si tuviera una oportunidad, le cambiaría el final a todo, pero no podría porque, la verdad me da gusto que estás conmigo en la eternidad. Y el tiempo, no eres para mí, pero te quedo en siempre. Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más, recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti. Yo sé a quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay personas como tú aquí en la tierra. Te prometo no vuelvo a llorar, sé lo felices que están y cuiden lo que yo soñé. Siempre quise para mí, de todo caso, amén. Gracias, pues miren que te apoyen.